Gracias. Buenas noches. Nuevamente estamos saliendo en vivo y queremos poder de repente hacer un pequeño recordatorio para poder ver cómo van las cosas en salud, cómo van los derechos laborales, para poder hacer una introducción y sobre ese contexto, sobre ese marco, poder reclamar, porque la igualdad se debe comprender, porque la igualdad es un derecho muy importante que se debe respetar, que las autoridades deben respetar, que se debe respetar la Constitución. Es muy importante poder comprender eso. Si eso no se entiende, ¿de qué hablamos? No puede haber discriminación, no debe haber discriminación. Así es que eso es lo primero que vamos a poder tratar de entender y comprender. Voy a tratar de hacer el recordatorio. A ver, vamos a intentar. Porque esto hay que saber programarlo y es necesario poder programarlo, ¿ya? A ver si me dan un 5, por favor. Voy a tratar de... A ver, a ver, a ver, a ver. De ir al... Momento exacto. Al momento exacto. Muy bien. Y tratar de... Y tratar de transmitir lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo. Ajá, ahí está. Ayuda, apoyo emocional. Trabajamos directamente con el paciente. Compañeros, no, no, una ley no nos puede dividir. El ministro se tiene que acordar de nosotros. ¿Por qué no se ha excluido de todo eso, del grupo de todos los trabajadores asistenciales? Es un derecho. Como técnicos es un derecho. Respeto al trabajador técnico asistencial. ¿Qué queremos, compañeros? ¡Igualdad! 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 ¡Vamos, compañeros! ¡Igualdad! 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 El técnico de enfermería, como el auxiliar de enfermería, está expuesto tanto como el médico, la enfermera, el radiólogo, todos los profesionales de salud. El técnico de enfermería, tanto el auxiliar, es el médico. El técnico tiene que atenderlo, vestirlo, sacarle la ropa, preparar el equipo para poder entubar al paciente o la necesidad. De acuerdo al estado del paciente, el técnico tiene que estar ahí, movilizando las secreciones, alimentándolo, bañándolo, cambiándolo. Y el técnico es el que está más expuesto. Hasta en el tratamiento, el técnico tiene que estar ahí. Hasta el momento que el paciente también muere, el técnico tiene que estar ahí. El técnico está ayudando en envolver al paciente, en los pacientes cadáveres. El técnico tiene que movilizar, el técnico tiene que poner el oxígeno, tanto como el auxiliar. Entonces, ¿por qué el presidente y la directora de este hospital evitarse? ¿Por qué nos discrimina? Porque simplemente la ley dice, porque no somos profesionales. Basta a la discriminación. El técnico siempre está más en contacto directo con el paciente COVID que viene acá a ser atendido. Y por lo tanto, reclamamos tanto el derecho que queremos trabajar en las áreas complementarias que corresponden para dar una calidad de atención al paciente y acá, al pueblo vicantino, que está acá viviendo por una atención. Porque lo necesitamos. Y los técnicos siempre estamos ahí y nunca nos dejamos a nada, tanto como los auxiliares. ¿Qué queremos? ¡Igualdad! 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 Hay compañeros que están infectados. Entonces, la lucha tiene una palabra clave originada por los colegas, teate, nosotros hemos venido trabajando sobre el derecho del técnico y hemos usado la palabra discriminación, que acoplada a igualdad ha encontrado sobre las autoridades el camino necesario para que el técnico sea escuchado. Entonces, las protestas que existían llegaron a un momento crucial cuando el colega técnico asistencial de ATE sale y reclama. Reclama por sus derechos, reclama por la igualdad. Y esta igualdad es la que se reclama, es la que se exige, es la que se busca. Ahora, quisiéramos pasar a otro momento más para poder comprender qué es lo que queremos hacer ver. Escuchemos con atención, por favor. No cejamos en nuestro esfuerzo de proteger a nuestra persona. Pero no solamente protegerlo. Hemos aprobado un bono que inicialmente era para las personas que atendían COVID. Pero como ahora todos los establecimientos están en COVID, ayer hemos hecho una modificación en donde todos los trabajadores de salud van a recibir el bono COVID. Para todos los trabajadores de salud, para estos tres, 720 soles por tres meses, más un mes después de terminada la emergencia. Después hemos incorporado un seguro de riesgo de vida para todos los trabajadores. Hemos eliminado el contrato nefasto de terceros y los estamos pasando todos a un mejor contrato que es el CAS. Hemos pagado deuda personal que estaba en contrato de terceros y que no les pagaban tres, cuatro meses. Eso ya prácticamente, prácticamente digo, hemos cerrado esa deuda. Estamos alrededor del 85% del pago de la deuda. Estamos avanzando. Ahora, ustedes están escuchando al ministro de salud decir claramente estamos preparando las normas para dar a todos los trabajadores. Cuando dice todos, es sin excepción, porque yo no puedo decir todos y luego solamente dar a una parte. Eso no es todos. Todos es todos. Si nos vamos a la lengua castellana, todos abarca a todos los trabajadores del Ministerio de Salud. Ahí está la grabación. Ustedes lo acaban de escuchar. Pero, ¿qué está pasando? En primer lugar, el bono aún no sale para nadie. Los 720 soles ofrecidos. Pero, mientras tanto, los colegas, los trabajadores asistenciales, los trabajadores de salud, siguen muriendo. Se sigue perdiendo vidas. Ellos pueden tener muchas explicaciones. Pueden, quizás, ellos mismos estar confundidos y no conocer bien la evolución, la enfermedad. Cierto, porque ahora ya quieren dar una nueva normativa sobre el regreso del trabajo, ya no de los 60, sino de los 65. O sea, quiere decir que el MISA quiere tener su propia ley. Cuando el adulto mayor parte de los 60. Entonces, ahí ya se está generando un inconveniente laboral. Claro, porque legalmente, de los 60 años, ya se parte al derecho, tú lo ves en el banco, mayores 60 años, ya. Eso no es casualidad, eso es una ley. La ley que se debe respetar. Ahora, ya los gremios están ingresando, no solamente los documentos, porque parece que los documentos no les importan. Parece que si tú vas con tu documento como sindicato, me interesa, mándame mil documentos, no te hago caso. Entonces, se están llevando ya por vía judicial. Entonces, los que tienen más poder económico, van y dejan, me dicen, chantan el documento. Uy, un momentito, suave con ellos. Estamos hablando de los médicos. Y de los que ya, si no me equivoco, el Colegio de Enfermeros también ya avanzó en esa documentación. Entonces, ahí ya es el poder económico de poder contar con un equipo jurídico que defienda estos derechos. Nosotros los conocemos, los hemos planteado, pero parece que la documentación sindical queda de lado. Pero, lo otro que dijo, que queda claro, es que se ofreció un seguro. Bueno, ustedes ya saben que se apuraron en dar el seguro. Claro, porque sabían que iban a venir más muertos. Lo cual ha ocurrido. Y desde acá, queremos dar el pésame. Y no solamente el hecho de decir que son héroes. No se trata de que sean héroes. Lo puedes declarar si deseas. Nosotros no vamos a caer, ¿no es cierto?, en el enfrentamiento. Pero lo que el trabajador necesita es que se le reconozca sus derechos. Que exista lo que estamos viendo. Que se cumpla el ofrecimiento ofrecido por el presidente. Y lo que un técnico asistencial reclama, igualdad de derechos. Hace poco acaban de fallecer dos técnicos. Esposos, ambos. No sé, no conozco, no los conozco ellos. No sé qué ha pasado. Solo sé que son esposos. Y a veces eso pasa, ¿no? Llegas a un establecimiento de salud y le pasa a cualquiera. Trabajas con una colega. Bueno, te enamoras. Te casas. Haces tu familia. Pero llegó el COVID-19 y ha matado tanto a la esposa y luego al esposo. Falleciendo dos colegas que van sumando. Ya nosotros hemos hecho un cálculo de un promedio de 15. ¿Saben por qué? Porque no manejamos una estadística completa, correcta. Hay colegas que han hecho una estadística de 13, 12. Entonces, está sucediendo que a nadie le esté importando cuántos técnicos se mueran. Me dejo entender, ¿no? Creo que se entiende claramente. ¿No es cierto? Se entiende. O sea, si es que no existe una organización como el colegio de enfermeros, como el colegio de médicos, que lleva o maneja una data de sus... ¿No es cierto? El técnico no lo maneja. Porque el técnico aún, el gobierno, no sé por qué se demora tanto en dar el bachillerato a través de CINEACE, la línea de carrera a nivel universitario de los técnicos, para poder tener el colegio, cautelar las funciones, cautelar el desarrollo profesional, cautelar que otros no ejerzan sin un título nuestra profesión, nuestras funciones. Y acá ya va saltando al primer video que los colegas estaban reclamando. Dice, yo atiendo desde que el paciente llega, y ojo, hasta que fallece. Hasta que fallece. ¿Quién hace eso? Nadie. Solo lo realiza el técnico. La pregunta está, ¿y dónde están las funciones del técnico? Y hasta ahora sigue siendo ayudante del colegio de enfermeros, y no tiene hasta ahora un manual de sus funciones reconocidas. Claro, es lamentable que 28 años, el Ministerio de Salud, el Estado, los congresistas, a este todavía no le quiero asumir una responsabilidad, porque tiene poco tiempo, pero igual, seguimos trabajando y aún todavía no hemos escuchado ningún eco, ninguna voz a nuestro favor. Y por ahí la osadía de decirnos, pero traigan una ley para presentarla. Disculpe, señor congresista. Disculpen, señores congresistas. Nosotros ya tenemos ley. No necesitamos una ley. Necesitamos la buena voluntad o de ustedes en impulsar para que el gobierno nos escuche o el gobierno que no nos quiere escuchar. Tenemos la ley 25.333, que hace 28 años se aplicó por primera y única vez. Y hoy no lo quieren tomar en cuenta. Mientras los técnicos siguen falleciendo en esta discriminación, buscando la igualdad, aún las autoridades, tanto del Poder Legislativo, tanto del Poder Ejecutivo, se siguen, no quiero ser grosero, pero qué fastidio, qué incomodidad, qué impotencia realmente causa todo esto, ¿no? Se siguen burlando del técnico por no estar todavía agrupado, por todavía no estar organizado, por todavía no tener la fuerza necesaria para poder enfrentar esta injusticia que existe contra nuestro grupo ocupacional. Entonces, el bono no llega, pues. Claro, porque hay un reclamo de la parte administrativa, de la parte administrativa, como dijo, todos, se cumplan. Todos es todos. Entonces, si todos es todos, pues que sean todos. Ese es el reclamo que hoy existe, que hoy es real. Entonces, eso está demorando que el ministerio pueda acelerar el proceso. Pero en parte sí es correcto, es correcto. Hay compañeros, colegas que están trabajando y todavía, como dijo el ministro, que ya no va a existir ningún tipo de contrato lesivo que perjudique a los trabajadores. Pero cuando tú vas y le dices a las autoridades, todavía tenemos terceros, ¿qué te dice? El ministro no ha dado ninguna norma. ¿Qué están esperando las autoridades o cuando les preguntas y van a pagar el bono? No, el bono no se va a pagar. Solamente se va a pagar el bono a los que trabajan en servicios COVID. ¿En qué quedamos? Claro, porque hay que ser realistas en esto. Si el ministro ofrece y señala con claridad que ya van a desaparecer todos los tipos de contrato y todos van a ser casas, ¿qué se espera para pasar a todos los contratados a casa? ¿Para que se pueda pagar el bono? ¿O por qué hay directores, autoridades en el Perú, funcionarios en el Perú que están diciendo no, no se les va a pagar? O sea, ¿por qué están respondiendo eso cuando se les va a preguntar? ¿Por qué esa forma de responder o déspota o desinteresada o es que realmente no se va a pagar? Ya estamos para cerrar planilla 12, 13, 14, 15. ¿Qué? Vamos a llegar a junio y a julio y no se va a pagar y ojo, hay que recordar también que de la 11, 53 también ya tienen deudas que cubrir. Hay que recordarlas que no las estaban pagando y las estaban pagando poco a poco que durante años se pelo y luto 25, 30 años y los colegas que se estaban por tiempo de servicio jubilando el CTC que les corresponde. Entonces, ya se están embalsamando cosas. Ahora vienen los nombramientos de los contratados rezagados que ya debería darse culminarse esos procesos. Luego de esto viene un nuevo grupo de trabajadores entre asistenciales y administrativos aunque todavía no ha sido firmado el documento y tengo entendido ¿no es cierto? De que tiene que ser evaluado, analizado y devuelto al Congreso dentro de los 30 días del día 6 en los días hábiles que se aprobó en el Congreso sumando lo más de alto debe ser el 12 o la quincena que debe estar siendo respondido positivo a media negativo no lo sabemos entonces el pago del bono es algo que se está esperando ¿pero por qué? Disculpen lo que les voy a decir a los profesionales sin ánimo de incomodarlos pero la verdad es la verdad a los médicos profesionales a los profesionales no médicos desde el año 2013 en adelante les han aumentado sus sueldos y nosotros seguimos ganando el sueldo del año 2012 que me mienta algún funcionario del MINSA y lo debatimos está publicado en el blog Chaquetas Blancas ahí está publicado con la WINCHE y todo el sustento técnico legal y lo podemos debatir entonces ellos han recibido una cantidad desde los 3.500 hasta los 5.000 en los no profesionales médicos 4.500 y en los profesionales médicos igual parten desde los 4.500 hasta los 7.000 en 5 escalas o en 5 niveles si lo quieren llamar de esa manera ahora no voy a decir que de repente ellos no anhelen ganar más por los estudios pero la pregunta es que solamente unos ganan y nosotros ¿qué somos? ¿el hijo del cura? ¿no se debe dar paso a aquellos que estamos discriminados por años mientras otros siguen recibiendo más y más y nosotros absolutamente nada? claro porque no solamente se trata del bono ojo con eso presidente de la república señor Vizcarra no o funcionarios del MinSA no no se trata solamente de eso o ministro de salud no se trata solamente de eso se trata de que no están reconociendo los títulos y el congreso tiene que escuchar este reclamo no puede hacerse ni ciego ni sordo ni mudo no debe seguir así claro nosotros lo venimos señalando hace cuantos años atrás y estamos al frente de esta lucha contra todo viento y marea avanzando para que se pueda acabar esta discriminación y se reconozcan si no en tal caso pues cierren los institutos pasennos a una universidad y solucionamos ese problema pero se tiene que solucionar de una o de otra manera pero se debe solucionar ustedes planteen que es lo que quieren y nosotros lo planteamos pero hasta donde entendemos las normas legales se tiene que comalidar se tiene que hacer bachillerato y se tiene que crear el colegio de técnicos díganme que no claro tenemos o sea no podemos tener un título que no se convalide a nada claro no podemos ser enfermeros porque no va en línea de carrera no podemos ser técnólogos porque no va en línea de carrera entonces enmarquemos bien las cosas el bachillerato la línea de carrera la convalección universitaria y bueno no vamos al colegio técnico pero los títulos tienen que ser reconocidos tanto en el MINISAT tanto en el salud pero deben ser reconocidos no se puede hacer estudiar a un trabajador exigirle un título para su nombramiento exigirle las prácticas y ahora tenerlos exponiendo en primera fila contra el COVID y no reconocerle al hijo del cura a los técnicos asistenciales agrupados por ARI 28-506-1 el título y no hay que hablar de las guardias las guardias del 55% pero desde el año 2013 no las están pagando presidente Vizcarra claro hay que ser claros en eso claros concisos con la verdad con la verdad no ofendemos a nadie y no lo queremos hacer aunque algunos se sientan aludidos algunos se sientan ofendidos algunos se sientan incómodos porque la verdad puede incomodar y quizás a muchos pero que quede claro nosotros no mentimos eso es puntual del año 2013 o sea el técnico viene cumpliendo funciones arriesgándose disculpen la expresión el pellejo la vida jugándose la vida y todavía como como denuncia el congresista Urresti no es cierto no sabemos con qué calidad de mascarilla nos encontramos trabajando ni siquiera con esa seguridad entonces de qué estamos hablando de una discriminación al técnico en sus títulos en sus bonos en sus guardias en sus sueldos y esto no tiene cuándo terminar es que el COVID no les ha hecho dar o sea ustedes creen que negándose como decimos criollamente no es cierto haciéndose los locos que no escuchan que no saben que no van a solucionar el problema el movimiento técnico va a seguir creciendo el movimiento técnico va a seguir reclamando el movimiento técnico va a seguir sumando el movimiento técnico va a crecer no lo van a detener la injusticia no se detiene dando la espalda la discriminación no se detiene engañando dividiendo atacando agrediendo ustedes dirán pero en qué agredimos claro cómo no agredir a las personas es agredir en sus derechos o se agrede físicamente o se agrede psicológicamente hay una agresión psicológica contra nuestro grupo ocupacional que tiene que resistir los atropellos de las autoridades de los funcionarios de los jefes inmediatos y de todo aquello que cree que nosotros no nos merecemos derechos y él lo ha dicho en mi claro pero por qué porque dicen que no somos profesionales oigan señores y quién cree que atienen a esos pacientes quién cree que los ve en la sala de cuidados intensivos en las salas de operaciones en las salas de recuperación en la movilización en la atención y como dijo la colega hasta lo último cuando fallece ¿quién cree que los ve? los técnicos ¿cómo hasta ahora vamos a seguir en esta condición? ¿cómo hasta ahora vamos a seguir? mire disculpen lo que le voy a decir no es arrogancia pero es la verdad ¿cuántos escritos? ¿cuántos videos? ¿cuántos documentos le hemos enviado a las autoridades? ¿cuántos? Dios mío ¿cuántos? para que puedan escuchar ¿cuántos documentos? ¿cuántos escritos? ¿a cuántas autoridades? ¿a cuántos ministros que han ido cambiando? ¿a cuántos congresistas que siguen cambiando? y ahora hay nuevo ¿a cuántos? y el técnico sigue discriminado y no le llega la igualdad y no le llega el bono y no le llega el reconocimiento de títulos y no le llega el aumento de sueldo y no le llega el pago del 55% ¿qué? Dios mío señor se siguen muriendo los técnicos en esa condición ¿no? ¿no hay sentimientos? el ser humano por naturaleza tiene miedo el ser humano por naturaleza tiene sentimientos el ser humano que pierde los sentimientos se vuelve un psicópata sin sentimientos el ser humano que deja de percibir los sentimientos las emociones se vuelve un psicópata y de ahí surgen los sicarios que ya no tienen sentimientos perdieron entonces ¿con quién hablamos? Dios mío ¿con quién? ¿a quién tocamos la puerta? ¿a quién le decimos? ¿a quién le llamamos? ¿a quién convocamos? ya el reclamo de los colegas de ATE se ha hecho viral tan viral que tuvieron que reconocer y salir reconocer los derechos del técnico asistencial que ya se acababa que el bono era para todos ahora ¿qué estamos esperando? claro ¿qué esperamos? al menos tengan la decencia de dar una respuesta clara concreta y concisa así como salieron a responder ¿saben qué? le damos al bono igual salgan a responder los reclamos pero no nos manden a sus funcionarios a decirnos que no se nos va a dar que no se les va a pagar que eso no es para ustedes que solamente oye pero no que eso no vale para nada lo que dijo el ministro no vale solamente valen los documentos bueno en parte tienen razón en parte pero la palabra no vale la palabra del ministro no vale ¿o qué? lo van a sacar para poner otro ministro y después decir no lo dijo él no lo digo yo y ahora ¿en qué quedamos? claro debemos quedar en algo que debe haber una respuesta concisa y concreta de parte del ministerio de salud y señala con claridad ¿saben qué? acá está el documento se les va a pagar entrefecha tranquilidad les pedimos ¿no es cierto? sí porque ustedes se imaginan cómo trabaja hoy el trabajador claro señor ministro que es fácil llegar a un hospital que lo pasen por las entraditas como llegó al hospital de la Arco Herrera se vaya por acá la entradita por allá pero eso no es conocer la realidad de la institución no es conocer cómo se encuentra la institución eso no disculpe usted la franqueza pero la verdad la realidad es conocer el temor que existe la enfermedad que existe los colegos contagiados que existen el encierro que hoy tienen que llevar y muchas veces sin ningún acompañamiento psicológico como supuestamente ahora señalan las normas deben ser acompañados se les debe llamar se les debe apoyar los psiquiatras se han anunciado en eso la asociación de psiquiatras los psicólogos también pero y dónde está el acompañamiento que deben tener los trabajadores de salud imagínense ustedes trabajadores de salud y hay varias denuncias ya de colegas que han muerto siendo trabajadores de salud sin la atención de sus propios como lo llamo camaradas compañeros colegas de salud esto seguro que en un momento dado se va a ver y se va a denunciar pero como fuera tratemos de ser humanos en ese sentido claros y objetivos en ese sentido y respondamos con documentos dejemos de estar mandando porque es preferible que sus funcionarios sean concretos y usted concretice las cosas con un documento para eso son sus funcionarios y usted es el ministro de salud con toda la autoridad que tiene para dar las indicaciones claras concisas puntuales y legales o es que ellos hablan por sí solo o es que ellos se mandan porque quieren mandarse o son antipáticos y quieren tratar de esa manera ¿en qué quedamos entonces? porque si es así por favor dígnese usted de cambiar a los funcionarios que están de una o mala manera haciendo lo que dé mal ustedes y ustedes sean transparentes y claros en dar la documentación o así como sacó un video rapidito es decir ¿saben qué? estamos preparando la documentación no queremos que haya ningún contratado se le haga todo y estamos programando para tal fecha claro porque las deudas se siguen embalsamando y se deben cumplir todas las deudas ¿no es cierto? así como hay que prever también el cuidado de la atención de salud de los pacientes de salud también hay que prever el cuidado de los trabajadores y asumirlos con toda la responsabilidad y con todas las indicaciones necesarias con todas pero claros y concisos para no generar el malestar para no generar porque sobre ese malestar que ya se trabaja sobre esa tensión sobre ese riesgo que ya se trabaja sumar a más creando un desconcierto o es que esa es la intención no creo ¿no? quiero entender que de repente hay mucho trabajo pero demos la pauta para hacer algo más objetivo con los trabajadores y decir esto es así se da la norma saquen la norma estamos esperando tal fecha o queremos incluir a todos los que ya no haya ningún tipo de contrato y todos sean casas pero seamos específicos concretos para eso es la autoridad y nosotros los trabajadores estaremos muy agradecidos ¿no es cierto? de que se nos escuche pero por favor no solo se trata de bono se trata de otros derechos más que esta discriminación se debe acabar que la igualdad al técnico profesional egresado de instituto debe llegar bueno ¿qué más le puedo decir? seguir orando como siempre digo por todos los colegas hoy hay colegas que están compañeros que están enfermos que están en sus casas que están probando una u otra medicación Dios lo guarde nosotros seguimos todavía al frente de batalla seguimos trabajando pidiendo la protección que Dios nos guarde lamentablemente hay colegas que han partido algunos que de repente no han firmado nada Dios mío no van a recibir absolutamente nada esperemos que eso se pueda corregir y ese seguro pueda alcanzar a todos sin excepción firmado no firmando ese seguro de vida porque eso sería lo más justo no haber fallecido por COVID no es cierto que el seguro COVID lo cubra a pesar de que el trabajador no haya tenido tiempo de poder firmarlo porque el seguro salió en una fecha posterior a la cual estaba la convocatoria pero ojo hay familias que están quedando desamparadas abandonadas y acá si quiero terminar incidiendo en señalar que el regreso del derecho de lo que es el pago por sepul y luto no es la primera vez que lo señalo artículo 144 y artículo 143 que se ha cortado en la 1153 y eso no puede ser posible quieren hacer un solo pago eso no está bien espero que eso se corrija el subsidio por fallecimiento del servidor se otorga a los deudos 145 el subsidio por gastos desesperios serán de dos renumeraciones no ahora quieren solamente pagar 3.000 soles descontar 300 y da 2.700 eso es injusto y ya tenemos varias documentaciones sobre el tema no puede ser así se debe respetar así como se ha respetado los 25 y 30 años de las 276 de la misma manera respetar el pago de sepul y luto claro porque si la legislación laboral lo señala no es cierto sobre una ley no puede venir un decreto no es cierto una resolución ministerial no puede pues este quitar esos derechos no tiene ningún este ningún sentido es lo que es lo que se debe respetar es lo que es lo que vale no puede ser que venga de una normativa y quiten ese derecho y eso sí hay que la resolución ministerial 834 del 2018 ya la 834 del 11 de septiembre del 2018 ¿no? y apoyada por por la otra que es la el decreto supremo 015 del 2018 ¿ya? ¿y qué están quitando? están desapareciendo el bono familiar o sea dicen que quieren a los niños el año del niño ya pero si hoy un trabajador tiene un niño no le dan nada cuando deberían percibir una bonificación familiar por hijo están quitando el derecho a ese pelo y luto entonces solo se paga una sola cantidad y no es así entonces llamamos también la atención que se debe respetar y terminemos señalando algo más ya nosotros habíamos planteado en el pliego petitorio un seguro de salud para los trabajadores por fallecimiento nos llama la atención que bonito se ha creado un seguro nos parece interesante pero ese seguro tiene tiempo de un año si un año alguien más muere ya no va a tener seguro y si muere de otra enfermedad o de un accidente de tránsito no tiene seguro y ustedes están viendo quedan familias desamparadas entonces eso todo eso se tiene que ver revaluar que el COVID realmente haya sido no para desensibilizar al contrario sino para sensibilizar las condiciones laborales los derechos laborales de la persona en el marco establecido las normas legales y no violentarlas con otras normas con otras resoluciones cuando existe la 276 y la 005 y la 005 que señala el pago completo por luto y sepelio no que te den una cantidad que se les ocurre cuando esa cantidad se puede devaluar y de acá a un tiempo eso ya no va a servir para nada va a ser una limosna el pasaje quizás de un taxi entonces eso está mal totalmente mal que se siga dando el pago de sueldo como estaba establecido y como hoy se está pagando y no se quitó en los que son 25 y 30 años en el mismo sentido también se pague en lo que se puede el luto bueno voy avanzando nuevamente saludos a los colegas saludos a los colegas que se siguen sumando a los reclamos que están luchando saludos a todos los trabajadores que hoy están cada día reclamando a los pensionistas también que hoy están luchando por la derrogatoria que quiere desaparecer su ley de pensiones y pasarlos directamente a la ONP un saludo a todos aquellos que hoy están sumando el movimiento laboral sindical en otros lugares porque eso es lo que se tiene que hacer defender los derechos así que saludos nuevamente Dios les bendiga todo vaya bien confío de que Dios ilumine se haga justicia y esta oscuridad que existe de desigualdad social llegue a la igualdad y acabe esta discriminación contra nosotros contra el técnico parte directa del equipo de salud y bien dicho por las colegas que atiene el paciente hasta el final listo Dios les bendiga un gusto saludos a todos los colegas y gracias por los saludos este colegas María Yaseña Ronald que están atentos gracias gracias este marty otti crispín ronald gracias colegas Dios les bendiga les agradezco Yaseña gracias por sus palabras jesús victoria richard juana torqui mayra marta mari raúl walter noé santos honorio pared muchas gracias a todos y sigamos adelante no hemos empezado una una lucha que nos está tomando poco a poco los reclamos necesarios pero en eso estamos saludos Dios les bendiga colegas compañeros todos muchas gracias Dios les bendiga gracias